...región Piura, Bernardo Pasos. ¿Cómo está, congresista? Bienvenido a la multipetransforma de Sol TV. Todo el país lo está viendo a través de nuestra señal y su región, Piura. Bueno, hemos escuchado ahí, ¿no?, a diferentes congresistas señalar que se vienen más interpelaciones, el ministro del Interior en Capilla, bueno, la ministra de Salud, el ministro de... en fin, varios ministros. ¿Cómo está la situación en Somos Perú? ¿Ustedes somos Perú? ¿A qué ministros le han puesto, hay que decirlo, la puntería por una mala gestión? Bueno, en realidad, sobre el tema, precisamente creo que nosotros tenemos que... representación de nuestro pueblo, principalmente de la región, que en este momento viene siendo afectada por el tema de la epidemia del dengue. En este momento había anunciado el presidente del Congreso para que sea, digamos, se presente la siguiente semana, próximo jueves, pero en este momento se han recorrido firmas. Luego de este punto se está solicitando que de manera inmediata, el día de hoy, se presente porque no se puede esperar una semana más, teniendo en cuenta, no solamente los cuestionamientos, sino el tema de falta de liderazgo, de una posición concretamente de articular esfuerzo con los gobiernos regionales, principalmente Piura, que en este momento prácticamente ya tiene más de 40 mil infectados, contagiados de esta gran enfermedad que está contrariendo mucha muerte. Entonces eso requiere con urgencia para que pueda tomar la situación correspondiente. Cada día que pasa así. ¿Por qué no se agendó para el día de hoy? ¿Por qué se quería llevar, digamos, la interpelación para el próximo jueves, en medio de esta emergencia, en medio de tantos cuestionamientos al Ministro de Salud? Por supuesto. ¿Qué pasó? Definitivamente la Comisión Permanente que toma y prioriza los temas, había anunciado, pero en este momento se han recorrido. La posición es multipartidaria y me parece muy bien de los demás colegas. No, se va a tomar luego de un tiempo, se va a reunir de manera urgente la Comisión Permanente para que efectivamente haga ese pedido. Yo creo que tiene que presentarse el día de hoy para que de una vez tome las acciones. Yo estuve el día martes en la ciudad de Piura con el Contralor General de la República, Nelson Chac, se presentó en una reunión la directora regional de salud y lamentablemente no están accionando, articulando. Por ejemplo, en primer lugar, ¿quién tiene que leer es el portafolio del sector Ministerio de Salud con la Dirección Regional de Salud? Tiene que participar el gobierno regional, la municipalidad provincial, distrital y articular el esfuerzo porque de eso se trata de concientizar, tomar acciones, poder principalmente la medicina. Por ejemplo, yo le pongo el caso grave. En Piura, un suero en este momento que su precio normal son 10 nuevos soles, en este momento está costando 18 o 20 soles. El supracal que cuesta normalmente un sol, sol 20, en este momento se ha triplicado. Entonces, en ese sentido, es importante que se tomen acciones urgentes porque lamentablemente en este momento se ha ido de las manos el tema del control. Bueno, voy a tomar su última palabra. Usted dice que se ha ido de las manos la situación. Entonces, ¿eso significa una censura a la Ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, congresista? Yo creo que tenemos que escuchar el día de hoy que tiene que tomar acciones. Luego tomamos una determinación. Pero sí, en particular, hemos firmado el tema de poder solicitar el día de hoy que se presente de manera inmediata. ¿Usted no piensa en una censura de momento? No, definitivamente, si no satisface una respuesta de las acciones, definitivamente se van a tomar las acciones. Yo creo que estamos en favor del pueblo, a quienes representamos acá en el legislativo y va a ser una con firmeza, vamos a nosotros. Ahora, precisamente, nos están viendo en Piura, en su región. ¿Y qué pasa con el gobernador de la región Piura y también del alcalde provincial de Piura? ¿No? Hemos visto sus gastos en el presupuesto y no están siendo demasiado eficientes. ¿Un jalón de orejas también para los...? ¿O qué piensa usted de estas autoridades de su región? Yo creo que sí. Se está hablando de un aproximado de 25, 30% del gasto. Bajísimo. Bajísimo. Indudablemente estamos a mitad de año. Se requiere en este momento con urgencia. O sea, tienen que destinar... Exhortar a las autoridades, ¿no? Sí, por supuesto. Yo exhorto a nuestro gobernador regional, a la municipalidad, no solamente a la de Piura, a la de Morropón, Chulucana, Sechura, Talara, Ayabaca, Huancabamba, todo. Solo, en general, porque en este momento tienen que accionar para que de una vez dispongan recursos. Recursos hay, ¿no? Y eso es definitivo, digamos, escalofriante un dato de lo que es el presupuesto que poco se ha asignado y falta más compromiso para que puedan igualmente juntar esfuerzos con el Ministerio de Salud y salvar vidas, porque cada día que pasa... Mira, hay un dato oficial de muertos, de fallecidos, pero esos son datos oficiales. Se prevé que hay un... Digamos, seamos... Lo dengue, no estamos hablando... ...complicado el tema de la muerte por el dengue. Entonces, este tema es más de las acciones que tienen que tomarse porque ya empezamos el... Osteros. ...el niño global, sí, costeros. Entonces, hay que ponerle también, ojo, aquí los congresistas de la macro región norte, mucha atención a cómo están los gobiernos regionales y las municipalidades. Las congresistas, la fiscalización debería también estar... Sí, por supuesto. Yo reitero, de mi parte estoy cumpliendo con mi propósito. De poder ser como he estado el día, el día martes con el Contralor General de la República. Incluso me he ido, a pesar que ya había pasado la semana de representación parlamentaria, he estado en el centro poblado de Parachica y La Bocana, en la provincia de Chura, fiscalizando una obra del agua y del alcantarillado que está abandonado, ¿no? Y así mismo la institución educativa al migrante de grado. Se van a tomar la sección del correctivo porque no se puede paralizar porque hay ciertos visos de hechos de corrupción, ¿no? Una última pregunta a propósito del diálogo con el congresista de la región privada, Bertrando Paso. Se aprobó el uso de armas no letales para los serenos, ¿no? El día de ayer, efectivamente. ¿Qué más? Y se habla de una posible interpelación al ministro del Interior por el tema de inseguridad ciudadana en el país. Bueno, en definitiva, no, aún no se ha aprobado el tema de, digamos, con el ministro del Interior. La vez pasada se presentó e indudablemente que en este momento es importante poder escucharles al respecto sobre las acciones que está tomando y en el tema, principalmente, de lo que tengamos el día de ayer, vamos a ser firmes y contundentes dentro de nuestra posición. ¿Es una ley urgente del uso de armas no letales para los serenos? Yo creo que sí, mira, yo tengo la experiencia de haber sido alcalde de la Municipalidad Provincial de Chura. Y yo, mira, el año 2011-2014, y de aquel entonces nosotros implementamos el serenago municipal con escudos, no con chalecos, y mira, lo que se está probando ahora, en definitiva, por ejemplo, ¿cómo se, quien llega a un lugar de accidente, un tema de delincuencia, primero hay que, digamos, reguardar, digamos, por ejemplo, los grilletes, ¿no? Tiene que, digamos, dotarse al personal. ¿Por qué? Porque es la mejor, mira, han pasado, digamos, accidentes, por ejemplo, cuando van, digamos, en una camioneta detrás, bueno, se puede caer o se puede fugar, entonces, incluso han pasado accidentes donde, efectivamente, el delincuente, ¿no?, agrede a los serenagos, de tal manera que no es algo nuevo que tiene que, indudablemente, aplicarse. Aquel gobierno local que no quiera aplicarlo, bueno, es su responsabilidad, está dejando sin defensa a su pueblo, y en ese sentido, es necesario porque en este momento la delincuencia no está ganando, ¿no? Muchísimas gracias, congresista Bernardo Paso, estuvo con nosotros en la multimetraforma de Sol TV, hemos conversado con...